La Secretaría de Educación Teresa Herrera Guido hizo un llamado a los normalistas del Estado para que estudien y conozcan la reforma educativa antes de rechazarla. Ellos tienen la flexibilidad suficiente para construir cuatro asignaturas, las que ellos quieran en cada normal, pero ni siquiera se han sentado, andan caminando en las calles, necesitan sentarse a reflexionar, son maestros o futuros maestros y para eso se necesita leer, reflexionar y sentarse a trabajar y arrastrar el lápiz. Lamento que también se realicen movilizaciones para pedir plazas automáticas para otras generaciones cuando ellos ya tienen aseguradas las suyas. Esa generación ya estaba garantizada, como ustedes vieron, desde el Acuerdo de Maya y lo que ellos quieren, que todavía ni siquiera se adscriben sus compañeros que acaban de egresar, todavía no llegan a las escuelas, esos muchachos quieren las plazas, pero del año que entra. Herrera Guido recalcó que la reforma educativa se seguirá aplicando en Michoacán porque son muchos los beneficios que contiene para el sector. Con información de Sandra Sainz, informa Cuasar TV.